Iniciamos nuestro sorteo 11.714 en el 12 de marzo del 2020 utilizado por la lotería de Medellín y auspiciado por la Santa Antioqueña le va entregando 45 millones de pesos para que mueve su hogar, un viaje de su familia y también un espectacular celular. Acérdate a nuestros puntos gana y cómprala por solo 10.000 pesos. Y el número ganador es el 2-4-0-4. Repito, el número ganador es el 24-0-4. Felicitaciones a los ganadores. Nos esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz tarde!